Para hacer por código la petición de los permisos vamos a necesitar un par de librerías extra que son ActivityKTX y FrangmenKTX. Como ves, en el momento de grabar este vídeo estas librerías están en beta, pero no creo que tarden mucho ya en salir la versión final. Además, siendo una beta ya todo el API es estable, así que el código que escribamos no va a cambiar. Simplemente podrían mejorar algún punto en el que haya algún error, pero casi seguro que la versión final saldrá exactamente igual que la que tenemos aquí. Así que vamos a sincronizar y con esto ya podemos empezar a pedir los permisos desde la MainActivity. Para ello nos tenemos que crear aquí una property que se llame, por ejemplo, PrivateValRequestPermisiónLauncher. Esto lo que va a permitirnos es lanzar la petición del permiso. Aquí solo lo estamos recibiendo para que se registre a los eventos, pero cuando queramos realmente requerir ese permiso tendremos que hacer otra operación de lanzado, que sabremos después cómo se hace. Lo importante es que este RegisterForActivityResult se haga siempre antes del OnCreate, así que o lo hacemos aquí en las Properties o si no lo tendríamos que hacer aquí justo antes, para que la Activity sepa que tiene que registrar todos estos elementos. Es un tipo de ActivityResult un poco especial que lo definimos pasándole un contrato. Esto recibe un contrato de ActivityResult y hay algunos ya predefinidos. Tenemos ActivityResultContracts, tenemos aquí varios. El que vamos a utilizar nosotros es el de RequestPermisión. Lo único que nos faltaría es definir qué queremos hacer cuando recibamos el valor. Tenemos un valor booleano que nos dice si el permiso se ha aceptado o no. Así que podemos decirle que el argumento de entrada es IsGranted. Y con él podemos decidir qué mostramos o qué hacemos en nuestra aplicación. En este caso voy a hacer algo muy sencillo que es que si ha sido otorgado mostrará un texto en un Toast y si no mostrará otro. Así que voy a hacer ValMessage, IfIsGranted, el mensaje será PermisiónGranted y si no el mensaje será PermisiónRejected. Con esto solo nos quedaría hacer Toast.MakeTest, el Contest es This, el de la Activity, el Texto es el Message, DurationToast.LengthLong, por ejemplo, y .Show. Ahora ya solo nos quedaría definir dónde vamos a requerir el permiso. Lo que vamos a necesitar es tener el permiso antes de hacer la petición. Lo podemos hacer justo aquí ya, RequestPermisionLauncher.Launch, y le pasamos qué permiso queremos recuperar. Para ello vamos a utilizar las variables que nos da el manifest, elige el de Android, no te confundas con el de Java, .Permision.LocationAccessCostLocation, este es el que queremos pedir. Con esto ya se ejecutaría la petición. De momento no vamos a pasársela a la petición del servicio, esto lo haremos después. Ahora simplemente vamos a ver qué nos funciona. Vamos a ejecutar esto. Y aquí nos sale el diálogo para otorgar el permiso. Podemos otorgárselo mientras se usa la aplicación, solo esta vez, o denegar. Como veis no se puede permitir para utilizar siempre porque para eso necesitamos el permiso de background. En función de la versión de Android esto puede cambiar un poco. En versiones anteriores cuando se le daba el code location te permitía usarlo también en background directamente. El de solo esta vez es específico de Android 11. Así que todos los permisos va cambiando muy habitualmente, pero utilizando esta forma que te he enseñado aquí te va a valer para todas las versiones de Android. Si le decimos que nos lo permita solo mientras se usa la aplicación, por ejemplo, veremos que el permiso ha sido granted. Si, por ejemplo, voy a borrar los datos de la aplicación, volvemos a ejecutar y le damos a denegar, nos aparecerá como el permiso ha sido rechazado. Así que ya lo tenemos. Hay un caso particular que nos vamos a encontrar cuando rechazamos el permiso, pero eso te lo voy a explicar en otro vídeo porque es un poco más avanzado. Gracias. Gracias.